Soy el Macapo, trabajando de trabajo Ajo todo pa' mi hermano, 40 mitos de mis manos Y los shoes son italianos, cuánto money es temprano Soy un hubboy, no es verano Y me encanta colombiana, y el producto es colombiano Le doy un bric a tu hermano, tal vez llame a tu hermana Los brics se van a Alabama, y tal vez llega mañana I'm a dog, I'm a beast, feed them pedigree Baby like he ahead of me, that shit deep that offended me I can't match no energy, running back what you telling me 200 my shoe, deep all my feet, keep racks on me cause I can't sleep Yo man's in bed, big cotton sheep, we beat the block and bruise the scene I'm colorblind, everything be green, Zaza Pat be beating me Zaza Pat go off, colombianas in the law Pick up that work, go get it off You know I crew just like a boss, can't fuck with you, you know you so Now give me your load, it ain't cheap, I know you not ready, this water too deep This nigga be acting too weak, they not in the street, they just sending our tweets You know I keep me a little freak, she fly like a bird, she been giving me beefs Yeah, giving them heat So you're my capo, trabajando de trabajo, ajo todo pa' mi hermano 40 mitos de mi mano, mmm, mmm, y los shoes son italianos Cuento money de temprano, soy un hot boy, no es verano, mmm, mmm Y me encanta colombianas, y el producto es colombiano, le doy un bric a tu hermano, mmm, mmm Tal vez llame a tu hermana, los brics se van a Alabama, y tal vez llegan mañana, mmm, mmm Fumo salsa y parteo como Brulí, tu novio habla mucho como Timoteen Quiere tomar así que traigan N.C. Oki, baby, la familia el embecil I've been brought in salsa, I can barely see Designed me down, baby, I smell like a king 28 a unit, she come with a fee Oki, el magician, y me voy de aquí Soy el más capo, trabajando de trabajo, ajo todo pa' mi hermano 40 mitos de mi mano, mmm, mmm, y los shoes son italianos Cuento money de temprano, soy un hot boy, no es verano, mmm, mmm Y me encanta colombianas, y el producto es colombiano, le doy un bric a tu hermano, mmm, mmm Tal vez llame a tu hermana, los brics se van a Alabama, y tal vez llegan mañana, mmm, mmm Música 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 Música